Lo prometido, ya está con nosotros en el estudio de Radio Con Voz Matías Tombolín, el secretario de Comercio. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bien. Yo casi no tuteo a ningún funcionario, ya me conocen los que me escuchan hace ya no sé cuánto. Veinte años, treinta. Pero con Matías es una de las excepciones, tengo varios. Dirigente político quedó la excepción porque los conozco incluso de antes de que fuera funcionario. Nos cruzábamos allá en Telefe. Así es. Cuando hacía las columnas de Economía. ¿Te arrepentís de estar en el rol de funcionario? No, para nada. ¿No extrañás? ¿No estabas más tranquilo comentando? La verdad es que no. El trabajo que me toca hacer en la función pública para mí es un desafío inmenso y lo tomo con mucha responsabilidad. Porque, y más en este momento, digamos, y más en este lugar, en el marco de la hoja de ruta que planteó el Ministro, la Secretaría de Comercio tiene mucho laburo. Y nos toca operar sobre una realidad que es bien compleja. Y quienes participamos en política desde la universidad, en mi caso, y si estudiaste Economía y este es el desafío que toca por este tiempo, la verdad es que no solo no me arrepiento, sino que me levanto con unas ganas inmensas cada mañana. Y es la verdad. Te tocó quizás una de las tareas más difíciles, que es tratar de que los precios no se desmadren. Algo que, si le preguntás a cualquiera de los que nos está escuchando, dicen que no lo están logrando. A mí, yo siento que los precios siguen aumentando. ¿Qué le decís a los que piensan así? Que los precios siguen aumentando, y esto es cierto. Que no estamos conformes con el dato conocido hasta acá, del 5,1% de inflación en el mes de diciembre. Que no se puede tapar el sol con la mano, que la Argentina tuvo una inflación de 94,8% el año pasado. Y eso es un problema que nos preocupa, pero que nos ocupa. Que la solución no es mágica, que a veces uno puede ver, no sé si propuestas que parecen servir para atacar la inflación, o que parecen de vendedores de tónico para el cabello del siglo pasado, como si la solución de acá fuera mágica. Que la Argentina no puede debatirse en soluciones que vayan a suponer shocks que dejen afuera a la gran mayoría de la sociedad. Y entonces, las soluciones que no suponen shock, y tampoco gradualismo, sino realismo, tienen que ver con la hoja de ruta que planteó el Ministro Massa. Y en materia de inflación, que como bien dijo el Ministro, es la fiebre de una enfermedad, es un síntoma de una economía enferma, los resultados se pueden ver conforme pasa el tiempo, y solo, solo, si se cumple la condición macroeconómica de tener orden fiscal, de acumular reservas, y allí los programas de precios y de administración de comercio... Y se está avanzando, porque en principio uno ve, bueno, están intentando con el precio justo tratar de contener los precios, pero lo otro, el orden macroeconómico, el acomodar la cuestión fiscal, ¿están avanzando con eso? Bueno, es cuestión de ver un poco la dinámica en términos de cómo crecieron los ingresos y los egresos en la Argentina en el segundo semestre. Argentina sobrecumplió la meta que tenía acordada con el fondo, de 2,5%, fue 2,44% el déficit fiscal, y eso es un esfuerzo que hacemos todos los argentinos. El déficit fiscal, y acomodar las cuentas, no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Tiene que ver con ordenar las prioridades en función de lo que la Argentina puede producir en términos de lo que recauda para poder gastar. Acomodar eso, por supuesto que no es una tarea sencilla ni es simpática, y Argentina sobrecumplió esa meta, como también pudo cumplir la meta de acumulación de reservas que tiene acordada con el fondo. Ahora en estos días se perdieron 130 millones, ¿no? Sí. Entre estas últimas 48 horas por el aumento del LOOP. A ver, no necesariamente por el aumento del LOOP, sí es cierto que enero tiene un componente estacional en todo sentido, y obviamente la dinámica de las reservas hay que mirarla como una película. Argentina, cuando asumió el ministro Massa, tenía reservas negativas, y terminó con 7.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. Allí está el desafío más relevante, te diría, porque para tener moneda tenés que tener reservas en el Banco Central. Y eso es así. Y para poder tener reservas tenés que poder tener una administración de comercio que sea eficiente, que privilegie las importaciones que necesitamos los argentinos. No las pelotitas de golf, la máquina de tragamoneda, la máquina de minar cripto. Yo miraba, cuando venía para acá, y hablando de las reservas, miraba cómo evolucionó el comercio exterior. Fíjate que en los últimos meses en la Argentina pudimos recuperar el superávit. En julio, en agosto, cuando fue el cambio de administración en la cartera de economía, tuvimos adelanto de importaciones. Y Argentina tuvo, si se quiere, la oportunidad, a partir de la gestión del ministro Massa, de administrar el comercio. En el año 2022, Argentina gastó, en materia de importaciones, 29% más de dólares que el año 2021. Está el efecto de la energía también. Sí, se gastó mucho. Mala política energética, ¿no? Ahora, ¿cuánto creció las cantidades? 11%. O sea, gastaste 30% más de dólares y 10-11% más de cantidades. Bueno, ¿qué pasó ahí? Y ahí pasó que Argentina necesitó, a partir de la asunción del ministro Massa, una administración más férrea del comercio exterior. Mirá calzado. Nosotros nos reunimos con el sector de calzado. Que es uno de los precios que más han aumentado en el 2022. Exacto. Calzado, textiles. Y mirá lo que pasó en diciembre. Y mirá lo que va a salir en enero. Tenemos caída en el precio de calzado deportivo en las grandes marcas porque nos sentamos con el sector. Y vimos que habían aumentado el gasto más de 120% en dólares y 70% en unidades. Les pedimos que optimicen su estructura de costos y que gasten los mismos dólares pero trayendo más unidades. Y pudimos establecer acuerdos que tratan de ser acuerdos inteligentes en donde empresarios, trabajadores y el Estado podamos encontrar un uso eficiente de los recursos que produce la Argentina. Cumplen los empresarios porque a veces ustedes anuncian cosas y después la gente va a comprar y se encuentra con otra. Le da la sensación como que les dicen y de pronto a lo mejor después los productos no están. Que de hecho eso motivó la polémica por camioneros que después te quiero preguntar. Pero digo, ¿te pasa eso que de pronto arreglas algo en una mesa con algunos empresarios hablando cara a cara y después no se cumple? Yo te diría que es mixto el cumplimiento. Si nosotros tomamos el último nivel de cumplimiento en góndolas de mayoristas y supermercados que es, recordemos que precios justos no son los precios fijos solamente sino que tiene alcance en torno de 49.000 productos. Calzado y textil, insumos difundidos, las botellas que se producen en la Argentina están en acuerdo de precios. En materia de esto, que el cumplimiento es del orden del 70%, la señalización 77% y en precios, sí, el nivel de cumplimiento sobre los precios fijos es 98% y el sendero 88%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desafío más importante está en que el producto esté en la góndola. Allí está que la cantidad, que el abastecimiento se cumpla y así tenemos que participar todos. Ahí ustedes metieron a organizaciones sociales y camioneros. Es más, tenés una denuncia penal, si yo mal no entiendo, que hizo Carrió o la gente de Carrió contra el presidente, contra el Ministro de Economía y contra vos por mandar camioneros. Bueno, ahí déjame que te cuente quiénes participan en precios justos. 358 empresas, que vamos camino a que sean 482 en pocos días. 12 cámaras empresarias, 42 asociaciones de consumidores, 62 municipios asociados a la fiscalización y 38 sindicatos. Cuando yo negocié, por ejemplo, el acuerdo con el sector automotor, que tuvo un récord de producción y exportación, ¿sabes dónde lo negocié? En Esmata, con Piñaneri al lado, porque nosotros creemos en la participación de los trabajadores y también de los empresarios. A mí me llaman representantes de cámaras, me llaman la UIA para contarme la problemática de un sector, cómo no voy a tomar lo que me cuentan los trabajadores que ven en el ámbito de la producción, en los precios en la góndola o logística en términos de la distribución. Entonces, la verdad que lo que necesitamos es a todos, también a la oposición, para que colaboren los programas de precios. Y en este sentido, bueno, nosotros estamos concentrados justamente en sumar más sectores, más empresas y más representantes del movimiento euro, o sea, más trabajadores. Lo que pasa es que, bueno, uno se escuchó sindicatos y ahí pensaron que se venía, no sé, una especie de patota sindical para aplicar sanciones. No lo pueden hacer. Lo que pueden hacer los gremios, ¿qué es? Avisar. Del mismo modo que hacen las cámaras. Compartimos información para poder estar al tanto de lo que pasa. También tenemos información de usuarios que por ahí van a la góndola y encuentran que no se está cumpliendo el programa y nosotros podamos desplegar tareas de fiscalización. Lo cierto es que, en términos de lo que son los datos y no los relatos, no hay ninguna denuncia de ninguna empresa respecto de este tipo de supuestas... Presiones apretadas. Es que no existe porque aparte no es legal. No hay nadie que no sea el Estado que tenga la potestad para realizar relevamiento y fiscalización del cumplimiento de los acuerdos. Y dejame que te cuente, hicimos, desde que llegamos a la Secretaría de Comercio, 7.770 inspecciones, en supermercados y mayoristas 4.888, 2.051 inspecciones sobre el cumplimiento de ahora 12, más de 1.813 inspecciones en punto fijo en lo que tiene que ver con los justos. ¿Encuentran anomalías, se encuentran irregularidades? Bueno, nosotros hemos desplegado ya multas por 440 millones de pesos que estaban pendientes de tratamiento. Desplegamos, por ejemplo, hace 15 días en una cadena de autoservicios muy grande, en 300 locales en todo el país. Se elaboraron 79 actas y se clausuraron 3 locales. Trabajamos con 69 municipios que firmaron convenios para la inspección. La semana pasada, ¿qué hicimos? Fuimos a los comercios de proximidad, el autoservicio asiático. Y allí le pedimos, desde Comercio, que nos cuenten... La verdad, me mataste. El autoservicio asiático, le dijiste al mercadito chino, me mataste. Bueno, pero la categoría es asiático, por eso. Le pedimos, si querían compartir con nosotros la información de la factura de compra de diciembre, de su proveedor y de enero. Porque a veces lo que pasa es que la empresa grande de alimentos le vende a un distribuidor, respetando el acuerdo del sendero, hasta aquí del 4%. Y el distribuidor, que no llega al supermercado, porque ahí sí se respeta el 4%, le vende al asiático, al chino, con un precio diferencial. Entonces nosotros estamos tratando de traquear eso en tiempo real, del mismo modo que sumamos un equipo de 18 personas para hacer scrapping online, para ver efectivamente que hay cumplimiento, no solo en la góndola, sino en textil, en calzado, en venta de celulares, de los acuerdos establecidos, no solo físicos, sino también en venta digital. Sabes que con respecto a lo que estás diciendo, te escucho con atención y la sensación que tengo, sin saber nada, es que tal vez a las empresas les cuesta más cumplir el acuerdo que la multa. No sé si es así, pero a veces digo, ¿no les importa la multa? Digamos, ¿por qué no cumplen con las cosas que supuestamente están acordadas? Eso primero. Y después, la otra pregunta que te quería hacer era si en algún momento podrían acercar esto a los almacenes o si lo tienen previsto o no. Vamos primero por el tema de la multa. Yami, ¿vos sabés que nosotros, a partir de la instrucción del Ministro Massa, modificamos la escala de multas que no se modificaba desde el 2008? La multa máxima, que es la que podíamos aplicar hasta el 31 de diciembre pasado, era de 5 millones de pesos. Nosotros pasamos el rango de media a 2.100 canastas básicas hogar tipo 3. El valor de la canasta básica es 160.412 pesos, de modo que el tope de la multa ahora es 336 millones de pesos, 865.200. O sea, hoy la multa sí es un disuasor muy importante. Y por supuesto los supermercados, los mayoristas, y ahora también los proveedores de ellos, las empresas de alimentos, de gaseosas, tienen justamente un marco para cumplir. Pero el Estado también tiene que cumplir en términos de dar acceso al régimen de importación y flujo de insumos para que cumplan con el abastecimiento. En términos de los comercios de proximidad, nosotros por primera vez después, no, creo que alguna vez había sucedido, tenemos el mismo acuerdo que con los supermercados, con los mayoristas. Y allí están los mayoristas de todo el país, a donde compran justamente los autoservicios. ¿Qué compran allí? Sobre todo secos, sobre todo limpieza, que son las categorías que vienen bastante en línea con la variación de precios que tiene el acuerdo. Frescos no, gaseosas no, y ciertos alimentos no, y es justamente lo que estamos mirando en punto de venta para ver si es la empresa que va directo y sale del acuerdo cobrando más caro, o el distribuidor donde tenemos que operar también en un proceso de formalización de todo ese canal, que por supuesto no tengo tampoco la chance de hacer un monitoreo online, como si tengo sobre mayoristas, supermercados y grandes tiendas de otros rubros que están formando parte del acuerdo de precios. Tengo varios mensajes por el tema importaciones, ¿no? Acá hay un dato que estoy leyendo en redes sociales, dice el 62% de las SIRAS, que son los permisos de importación, pedidas por las fábricas locales en Córdoba para traer insumos que les permitan producir, están pendientes, pisadísimas las importaciones, parece que es un dato que salió hoy en la voz del interior. Y tenía acá también, en redes sociales, también muchas quejas que están llegando del tema que pasa con las aprobaciones, no aprueban ni una en cuanto a importaciones. Eso explica quizás que vos me decís que Argentina empieza a tener balanza a favor, pero si pisás las importaciones y no se puede producir, eso después tiene consecuencias económicas, vos lo sabés. Sí, por supuesto. Si uno mira los números concretos, la economía argentina creció más de 5% en el año 2022, y repasábamos justamente los números totales del año 2022, cuando decimos que las importaciones crecieron 29%, 11% en cantidades. ¿Las importaciones crecieron? 29%, mientras que las exportaciones de bienes crecieron 13%. Esto justamente es un dato que contrasta contra ese reclamo. Ahora, cuando uno mira la evolución de lo que se solicita, el comercio exterior argentino cuando nosotros llegamos tenía 76% de licencias no automáticas y 24% de licencias no automáticas. Los resaltadores, los patines de hielo, entraban de manera automática en la Argentina. Nosotros lo que hicimos fue pasarlo a licencias no automáticas. No quiere decir que no se puede importar, sino que tiene una observación por parte de la Secretaría de Comercio. Lo cierto es que cuando vos mirás la performance, por ejemplo, de la capacidad instalada de la industria en la Argentina, crece y no cae. Y si crece y no cae, como en términos sistémicos, pareciera no haber un problema en materia de importaciones y de autorizaciones. Ahora, el orden de priorización es por supuesto un desafío, y cada sector que presenta dificultades, nosotros tratamos de trabajar sobre todo con las cámaras para que prioricen justamente la importación de bienes intermedios que creció, de bienes de capital que creció, por sobre a veces bienes terminados en función de promover la producción de bienes nacionales y la generación de empleo, que es un poco el objetivo. ¿Se viene un nuevo acuerdo por el 3% de los precios, en precios justos, de aumento? Nosotros estamos trabajando para poder homogeneizar toda la dinámica de los acuerdos de precios, pero yo vuelvo a la hoja de ruta, Rey. Si vos no tuvieras orden fiscal, si no acumularas reservas, no te podrías sentar con ningún empresario a pensar ningún acuerdo de precios, porque no te creerían. El acuerdo de precios es posible porque, ya nos olvidamos, pero hace 6 meses la idea era que todo volaba por el aire, que el dólar se iba al demonio, que se venía una crisis terminal, y sin embargo la Argentina bajó su déficit fiscal, acumuló reservas, y el ordenamiento, ese orden macroeconómico permite buscar orden en los precios y previsibilidad. Ahora, por supuesto, también sancionar a los que se abusaron adelantando importaciones y que a veces, cuando miras su estructura de costos, tuvieron ventajas adicionales que no trasladaron justamente a salarios. Hoy están dadas las condiciones para pensar en acuerdos más largos, por plazos más largos y por números un poco más parecidos al descenso de tasa de inflación que se está buscando. Este aumento del dólar, que dicen puede repercutir en los precios del dólar blue, e incluso los datos que se conocieron en las últimas horas sobre aumento de ganado en pie, lo que va a repercutir seguramente en el precio de la carne. ¿Cómo lo prevén? Primero, lo que tiene que ver con la carne es resorte de la Secretaría de Agricultura, nosotros podemos intervenir en términos de lo que tiene que ver con los cortes cuidados, y allí está el Ministro junto con el Secretario, con Juanjo Bailo, diseñando una política para el sector. En términos de... ¿La otra pregunta era? No, te decía esto, que el aumento del dólar blue... El blue. A ver, el blue tiene también un comportamiento estacional, hoy tiene un valor parecido al dólar catar. Objetivamente, la estructura de costos de las empresas, la economía real, se rige por el dólar oficial, que es el valor al que pagan las importaciones, justamente quienes producen trabajo en la Argentina. Esta discusión se saldó allá por el 2016, cuando se decía que la economía argentina estaba cotizada al dólar paralelo, y bueno, luego de que se unificó sin ningún tipo de orden los distintos tipos de cambio, lo que tuviste fue un fosgonazo inflacionario, que lo único que hizo fue expulsar más gente a la pobreza. Porque cuando vos tenés un proceso de salto de tipo de cambio, lo que hacés es empodrecer a la gente. Entonces, lo que nosotros estamos convencidos es que no hay ningún programa económico que pueda funcionar en función de decirle a la sociedad que tiene que estar hoy un poco peor para estar dentro de tres años mucho mejor. Y eso es lo que te ofrece la derecha. Ajustá, haz el esfuerzo hoy, hagamos todo más rápido, pasala como el tú que soy, que quedate tranquilo, que dentro de tres años vos vas a andar bien. Y es más, y si cada uno de nosotros hace la suya, seguro que eso, como que cada uno individualmente busca su propio beneficio, vamos a estar todos mucho mejor dentro de un tiempo. Bueno, eso no funcionó en la Argentina. Te traslado dos preguntas que me hacen. Una que tiene que ver con dos sectores que han sido muy asistidos por el Estado en los últimos años. El tema de los textiles, con estos aumentos que son por arriba, muy por arriba de la inflación, la pregunta que hacen es por qué se los sigue de alguna manera ayudando cuando no acompañan la política de presión del gobierno. Y la segunda, te hago las dos ya, que me plantean acá, si tiene sentido un nuevo previaje cuando los sectores vinculados al turismo se han recuperado fuertemente. A ver, no opino de carteras en las que no tengo conocimiento de la dinámica. No, yo preguntaba a Lámez que... Sí, es una política de contratemporada, es una política anticíclica, sectorial. La verdad es que no me animo a opinar de una materia que no conozco en profundidad. En términos del sector textil está claro que fue fuertemente ayudado por nuestro gobierno y ahora, bueno, ahora le toca a ellos. Por eso estamos transitando acuerdos de precios, el aumento de prendas, vestidas y calzadas en diciembre estuvo por debajo, estuvo en 4%, contra 5-1 de diciembre. En noviembre también estuvo por debajo de la media, esperamos que en enero suceda lo mismo. Obviamente en temporada tienen un ajuste en algún mes puntual, pero nosotros nos sentamos y son duras. Así las conversaciones, es un sector con una oferta muy atomizada, desde el que fabrica el helado de la tela hasta quien produce la indumentaria. Son distintos interlocutores, pero tienen que estar todos en la mesa, trabajadores, empresarios y los distintos sectores. Justamente por eso nosotros creemos que a partir de los acuerdos de precios con el sector estamos viendo un comportamiento igual o inferior a la inflación y aspiramos a que durante el 2023 la inflación del sector sea inferior a la inflación promedio de la Argentina, toda vez que en el 2022 fue mayor. ¿Y esa inflación promedio de la Argentina, le prometés a Calla Mila que va a ser el 60% en el año? El 60% es el objetivo que planteamos en el presupuesto y para el cual estamos trabajando. Es un objetivo, es un punto de llegada. Nosotros, en la medida que podamos sostener la ruta que planteó el Ministro en términos de acumulación de reservas, de orden fiscal y los programas de precios puedan operar sobre las expectativas de inflación para adelante, entendemos que es un objetivo que se puede alcanzar. Pero necesitamos a todos en la misma mesa. ¿Sos creyente? Sí, soy creyente. ¿O agnóstico, no sé? No, soy muy creyente. De hecho, soy practicante, bastante practicante. ¿Cómo te cayó lo que dijo el Papa sobre la inflación? ¿Y qué va a decir? La inflación fue el 94,8% el mes pasado. Es decir, yo soy judío, pero respeto mucho al Papa y lo que hizo fue una expresión de sentido común. ¿No sabías que es un bolín y yo pensé, te están o no tienen...? No, soy judío. Es más, esta mañana, toda la mañana pongo los tefilíms. No importa, es el que se repite que trabaja con distintos nombres, parece. No, pero mi papá es católico y mi mamá es de la colectividad. La verdad es que es una expresión de sentido común. Si la pobreza tiene guarismos que son insostenibles, si la inflación es un número que no conforma a nadie, ¿qué va a decir el Papa? Nosotros, por eso, en materia de inflación, estamos ocupados, porque nos preocupa. Estamos ocupados trabajando con todos los sectores que podemos para tratar de conseguir justamente un sendero descendente y que los precios aumenten cada vez más despacio que el mes anterior. Ese es el objetivo. ¿Y si eso se da, más candidato a presidente? Si eso se da, lo que va a suceder es que quien vive de un salario va a comprar en abril con su sueldo un poco más de lo que compró en marzo. Y en mayo, un poco más de lo que compró en abril. Y finalmente, el objetivo de quien viene de un gobierno popular no es otra cosa que eso. Es que quien vive de un sueldo pueda comprar un poco más que el mes anterior. El objetivo más importante de un gobierno peronista es que quien vive de un salario tenga la recuperación del poder de compra del mismo. Cualquier otra cosa no tiene ningún sentido. No compara nada contra el criterio, el verdadero criterio de éxito es ese. Es que el laburante pueda comprar un poco más que cuando empezamos nuestra gestión de gobierno. Bien. Ojalá lo logren, ¿no? Se lo diría a cualquier funcionario de cualquier gobierno. Ojalá lo logren. Además, es una batalla que va a llevar mucho tiempo en la Argentina. Así es. Gracias por venir, Matías. Gracias por invitarme. Seguramente vamos a volver a molestarte porque esto va a ser el gran tema del año, me parece, la inflación. Sigue siendo el gran tema del año. Bueno, muchas gracias por la oportunidad.